hola amigos de texetera hoy tenemos aquí el oppo reno 6 light que es un gama media de entrada el sucesor del oppo reno 5 light como pueden ver tiene 6 gigabytes de rom 128 de ram y tiene algunas otras características interesantes como un set de cámaras bastante nutrido en el cual vamos a encontrar la principal de 48 megapíxeles y con la ayuda de la inteligencia artificial aquí lo vamos a sacar de la caja precisamente para ver qué viene dentro como pueden ver está muy bien empacado y aquí vamos a seguir entonces la pregunta que siempre nos hacen es será que tiene bumper si efectivamente viene el protector incluido en la caja junto con la llave para acceder a la sim y algo de documentación y como podemos ver está en inglés en este caso vamos a ver si aquí viene en idioma local si efectivamente aquí está en idioma local entonces la tradicional documentación y aquí podemos ver el producto que tiene embellecimiento por medio de la inteligencia artificial diseño reno glow algo bien importante carga rápida de 33 watts y fíjense un set nutrido de triple cámara con la principal de 48 como lo habíamos dicho algo súper interesante entrada usb-c y para los amantes de los sobre de los audífonos alámbricos aquí está la entrada del tipo 3.5 vamos a ver un poco sobre el diseño es negro interesante en la lateral tenemos el botón de encendido y en el lado lateral opuesto tenemos el botón de subir y bajar el volumen bueno y ahora vamos a ver los otros contenidos de la caja acá tenemos el cargador de 33 watts de carga rápida con las paticas correspondientes a colombia y a muchas partes de este caso no están incluidos en la caja y hay que conseguirlos por aparte aquí tenemos un cable américa y un cable muy bien empacado y es de usb aquí se me quedó pegado y es de usb a usb tipo c estos son los contenidos de la caja no falta nada no hay audífonos para los amantes de los audífonos ni modos en este caso no están incluidos en la caja y hay que conseguirlos por aparte a nivel de conectividad el opo renos 6 light no tiene wifi 6 como muchos lo esperan, que da bastantes ventajas, no tiene NFC y el Bluetooth es 5, no es 5.2, o sea, no es el más actual, pero bueno, pues las opciones no están mal, tiene, como pueden ver, reconocimiento facial, también reconocimiento de huella en pantalla, es un poco más lento, pero hacen el trabajo, y la tradicional contraseña para la pantalla de bloqueo, ahí no hay nada fuera de lo normal, que nos habría gustado, que trajera Android 12, a nivel de ColorRes, el sistema tiene gestos para controlarlo, por ejemplo, con la pantalla apagada, yo puedo hacer una O, para abrir la cámara, una B, para activar la linterna, o darle dos toques, ya les voy a mostrar, ajá, ahí ya se ve la pantalla activa, bueno, aquí no lo hizo, vamos a ver qué fue lo que me faltó, ah, bueno, mentira, sí, le doy dos toques y activo la pantalla, listo, y hagamos lo de la O, y activo la cámara, si hago la B, fíjense, activé la luz, ahora lo que necesito es desactivarla, sí, ya la tenía acá, desactivada, sí, efectivamente, entonces son detalles coquetos, también puedo hacer algunas otras cosas, como deslizar hacia abajo, con tres dedos, y ahí tome una captura de pantalla, o mantener presionado con tres dedos, y ahí tome la captura de pantalla, también, detalles coquetos, precisamente, que le hacen la vida más fácil a los usuarios, por ejemplo, puedo levantar para activarlo, y sí, efectivamente, funcionan esas opciones de gestos, ahora, no notamos tanto software predeterminado que viene instalado en la terminal, pero sí hay cosas como, por ejemplo, Aliexpress venía, vamos a ver si lo podemos desinstalar, sí, eso está bien, Quai también venía preinstalado, el bloatware se puede quitar, vamos a ver, Facebook, que antes era imposible de quitar, ahora sí se puede quitar, lo cual me parece fantástico, y fíjense, acá tenemos un montón de extras, que viene, precisamente, de parte de Oppo, vamos a ver si se deja desinstalar, estos, por ejemplo, no se dejan desinstalar, lastimosamente, entonces, hay algo de bloatware, que no se deja quitar, pero, son cosas que, para algunos usuarios es basura, para otros, les salva la vida, porque les ayuda, con cosas que Android no trae, no viene predeterminado, lo importante, les ayuda con cosas que Android no trae, de manera predeterminada, lo importante, es que, la gran mayoría, se puede desinstalar, y lo otro, no vaya a generar problemas de malware, a nivel de configuración, como podemos ver, tenemos la opción de ampliar la RAM, la popular VRAM, vamos a hacerlo, precisamente, para ver si esto, mejora el rendimiento, e inclusive, como pueden ver acá, tenemos un procesador, Qualcomm Snapdragon 615, que, básicamente, en el mercado, se conoce como, el Snapdragon 662, de 11 milímetros, es un poco antiguo, no es el más reciente, ni el más potente, pero, ya vamos a ver, efectivamente, el rendimiento que puede dar, acá, como vemos, ya expandimos la RAM, y, lo que vamos a hacer, es, intentar abrir, varias pestañas, precisamente, y varias aplicaciones, para ver, que tal se comporta, fíjense, aquí, pues, no, no, no fue tan rápido, esta, ya la teníamos, vamos a abrir, por ejemplo, un juego, 1, 2, 3, 4, ok, no estuvo mal, vamos a ver, que tanto se demora, ahí está cargando, ok, no estuvo mal, vamos a ver, por ejemplo, abriendo otra aplicación, ok, se toma su tiempo, pero, lo hace, o sea, es, es capaz, fíjense, aquí ya, empezó, a quedarle un poco grande, al procesador, el proceso, es, pero, bueno, lo hizo, a veces, tiene, sus pequeñas fallas, pero, fíjense, que se vuelve, no tan, no responde tan rápido, pero, lo hace, entonces, no es el más capaz, pero, seguramente, con un poco de tiempo, va a llegar, a hacer lo que se necesita, fíjense, entonces, es algo, propio de la, de la gama media, y bueno, como pueden ver, tiene, tres cámaras, una principal, de 48 megapíxeles, gran angular, un macro, de 2, y una, de profundidad, de 2, que estas últimas, eh, básicamente, son, como cámaras, tipo calcomanía, pese a eso, es posible, lograr resultados interesantes, con un poco de paciencia, y, un buen pulso, con una buena luz, logra, captar la realidad, cuando ya empieza a escasear la luz, es cuando las fotos, empiezan a, a perder algunos detalles, fíjense, que, el cielo, se va, quedando un poco planos los colores, aquí podemos ver, el modo noche, le cuesta un poco, en la parte de las luces, se difomina, y, obviamente, no podemos esperar, que el zoom, funcione bien, pese a que, está ahí, disponible, en la noche, pues, le cuesta muchísimo, a la cámara, aquí podemos ver, otras, pruebas, en la noche, y, acá, inclusive, podemos ver, algunos detalles, usando el modo, de alta resolución, fíjense, no está nada mal, percibir, la textura, del ojo, los cambios, de textura, el fondo, y, acá, vemos, un poco, que, la contraluz, le cuesta, fíjense, que, acá, totalmente, quema, el cielo, el modo retrato, hace su trabajo, y, el macro, como le decíamos, no es el mejor, fíjense, que, acá, las gotas, se ven bien, pero, el camarón, que está, apanado, le falta resolución, es una cámara, de gama media, y, acá, se alcanza a notar, aquí, algunas otras pruebas, fíjense, por ejemplo, nuevamente, aquí, se ve bien, el cuadro, y, acá, hicimos, un acercamiento, con, el macro, entonces, seguramente, para fotos casuales, puede funcionar, ya, si usted es un, fotógrafo, acérrimo, o, más especializado, es posible, que le toque, mirar, otras opciones, a nivel de video, aquí, podemos ver, bueno, y, aquí, estamos probando, la estabilización, a ver, caminando, y, moviéndonos, un poco, para validar, se alcanza a notar, que le falta, un poco, a ese modo, pero, para cosas casuales, puede servir, a nivel de video, podemos ver, como le cuesta, un poco, la contraluz, a las cámaras, del Oppo Reno6 Lite, y, fíjense, como va, quemando el fondo, intentando, enfocar al sujeto, y, aquí, podemos ver, nuevamente, otra prueba, y, otra más, aquí, está, en primerísimo, primer plano, el sujeto, como, intenta cuadrar, precisamente, el balance, de los blancos, y el brillo, pero, termina, quemando, totalmente, el cielo, bueno, y, aquí, vamos, nuevamente, con Asphalt, notas, que, a nivel de juego, los gráficos, alcanza a mostrar, los píxeles, o sea, el procesador, es capaz, de desplegarlo, pero, algo, que, es muy notorio, es que, en los bordes, obviamente, empezamos, a perder calidad, entonces, sacrificamos, calidad, por rendimiento, pero, a nivel de, de poder de respuesta, lo hace, sin ningún tipo de problema, obviamente, no esperen, la máxima resolución, en los gráficos, no, que, se lo logramos, sin ningún problema, acá, alcanzo a ver, los píxeles, y, sobre todo, cuando hay acercamientos, ven, ahí, ahí, se sacrifican gráficos, pero, se puede jugar, si usted es un jugador casual, no un profesional, ni un gamer acérrimo, seguramente, no le va a molestar, y es posible, que, que no lo note, pero, los que, ya, tienen el ojo más entrenado, y que, juegan muchísimo, han tenido, experiencia, con, dispositivos, con resoluciones y procesadores, más altos, y más potentes, seguramente, si lo van a notar. En resumen, el Oppo Reno6 Lite, es un móvil, con una apariencia, bonita, triple cámara, aunque, en realidad, dos, no son tan capaces, como la principal, de 48 megapíxeles, pero, con algo de paciencia, se puede llegar a tomar fotos, interesantes, para la posteridad. Ahora bien, si usted es un usuario avanzado, es posible, que necesite de un móvil, un poco más avanzado, también, que, lo lleve, a obtener el tipo de imágenes, que usted espera, de una manera, más simple, y más fácil, pero, para un, fotógrafo, aficionado, o casual, que toma fotos, en cada celebración, podría llegar a funcionar, desde que la luz, sea la adecuada, y usted, tenga los conocimientos básicos. A nivel de juego, como se podía ver, en esta reseña, el procesador, no es el más actual, pero, logra, dar el rendimiento, básico, para poder jugar, aunque, la escala de gráficos, va a ser, un poco más baja, de lo normal. A nivel de, sonido, el dispositivo, hace su trabajo, pero tiene, un solo parlante, entonces, si uno, no lo coge bien, seguramente, puede llegar a, encajonar el sonido, como lo estoy haciendo acá, pero, de resto, el parlante mono, suena, el ángulo de visión, como lo pueden ver, funciona, si uno está solo, ya, si está con alguien más, es posible, que la persona, empiece a perder, visibilidad, a nivel de rendimiento, podemos correr, varias aplicaciones al tiempo, como lo vimos también, pero, voy a, sacrificar, tiempo, porque, seguramente, el procesador, lo logra, pero, se va a tomar, un buen tiempo, para, cambiar, de una a otra, pero, cumple, nada que hacer, y, en general, es un buen gama media, de entrada, si usted, busca, un móvil, para jugar, de vez en cuando, para tomar, fotos, en las celebraciones, para, ver videos, y, nada, más allá, de lo normal, el Oppo Reno6 Lite, podría ser, una buena opción, para usted, ahora, si usted, ya es un usuario, más avanzado, lo recomendable, es, que busque, también, un mejor presupuesto, para un móvil, más avanzado, finalmente, lo que le recomendamos, a, los, usuarios, y seguidores, es, que, verifiquen, las ofertas, no solo, de Oppo, sino, de otras marcas, para obtener, el mejor retorno, de la inversión, porque, el móvil, el Oppo Reno6 Lite, hace su trabajo, pero, no, es el mejor, que hemos visto, así, que, todo, depende, de, cuánto, cueste, en el país, donde usted, se encuentra, en Colombia, está, en una gama, media, de entrada, pero, no, es el más barato, que hemos visto.